Que juegue en corto, lo está pidiendo allí Zabala, el futbolista Alfonso Treza, viene recibiendo el 22, van tocando para Jonathan Rodríguez, Jonathan Rodríguez quería meter para Camilo Cándido, está marcando compañero, compañero para Alexandre, hasta ahí llega Zabala, van a adueñarse de la pelota, para empezar a crecer también en el partido, el toque para el torito, el torito para Zabala, Zabala se viene, lo llevan de arriba, le cometen falta, sigue Zabala, va a tirar, ¡tiroooool! Gol, gol, golazo, 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 golazo de Zabala, Vividi, Vividi por diferente, Vividi por distinto, el 22, un campo laboral como dicen los italianos, una jugada personal de Zabala, que arrancó por izquierda, que recuperó la pelota, y que se fue lanzando desde la izquierda al centro, y que empezó a dejar jugadores por el camino, y que es cierto, le dio también con un rebote, lo quisieron frenar de arriba, lo pudieron, se metió en el área, y definió la derecha, abajo, contra el palo derecho del arquero, un golazo de Zabala, tremendo, tremendo gol de Zabala, para empatarlo, para que Nacional, que había crecido en el partido, para que Nacional, que había agarrado la pelota, para Nacional, que se había animado, frente a Inter, lo encuentre, lo empate, después de una primera hora, temeraria, después de una primera hora, donde salió a jugar con miedo, Nacional encuentra el camino, Zabala encuentra el camino, Nacional lo empata, Vivi, diferente, distinto, con un jugador, una maraboniana jugada de Zabala, para ponerla en el trampero, para empatarlo, está el 1-1-39. Un golazo de Zabala, que recuperó sobre la mitad de la cancha, en el sector izquierdo, tocó con el tonito Rodríguez, y después fue apilando jugadores, media docena de jugadores de Inter, fueron quedando por el camino, ligó con el rebote, pero Zabala, definió Dulce, le pegó abajo, contra el palo derecho, para que Nacional, se despertara en el partido, para que Nacional, con Zabala, encontrara, lo que venía a buscar, el gol del partido, un golazo de Didi, para igualar el encuentro. Es otro golazo, el Superfútbol, en Radio Cristal del Uruguay. Respira Cristal. A la altura del vertice, va a sacar Montiel, seis más se juegan, va con las manos el 14, va a tirar arriba para Damiani, saca la defensa del Inter, corre ahora Camilo Cándido, llega primero la pelota, entrega para Plenta, Polenta volcado sobre la zurda, prepa al centro, viene el envío largo para... ¡No, mira! ¡Gol! ¡Gol! El Nacional Noguera, otra vez el argentino, cada vez más titular, cada vez más influyente, cada vez más símbolo, cada vez más patrón de la defensa, voló en Panoma, para conectar un envío, que vino de Polenta, que siguió el centro con las palas, que mandó de derecha el envío al área, apareció habilitado Noguera, y otro gol en los descuentos. Noguera como el otro día contra el Dismar, ahora ganando, anticipándose al arquero, les voy a decir la verdad, es justo, por lo hecho en el segundo tiempo, por lo hecho a partir de los 30 del primero, que el Nacional se lleve algo de Bahía Río, era demasiado premio para Inter, estar ganando el partido, Noguera, cada vez más metido con la causa, lo empata de cabeza, en su salsa, el Nobel Nacional, marca el camino, enseña cómo irá el frente, Noguera lo hizo, estando salvado. Un golazo de Noguera, un gran centro de Polenta, y Noguera, emulando la década de los 80, incorporó a Victorino en su cuerpo, en Palomita, le dijo y saludó a la red, para que Nacional, en las postrimerías del encuentro, cuando parecía que se iba con derrota, Nacional lo empata. Noguera, patrón de las dos áreas. Es otro golazo de Superfútbol, en Radio Cristal del Uruguay. Respirar.